El Rabino cuenta un milagro. Un leñador va caminando por el bosque y encuentra un bebé que está desfalleciendo, muriendo de hambre, llorando. Dios interviene y hace que le crezcan pechos al leñador, quien amamanta al bebé, que duerme plasidamente después de tomarse la lechita. Todos se retiran conmovidos pensando en el milagro. Y menos que Ankel que se acerque y dice, discúlpeme Rabino. No tome a mal lo que le voy a decir. Usted me dijo que siempre le pregunte, que diga siempre la verdad, que no tenga miedo. Yo siento repugnancia, pero no vaya a creer que yo no soy transfóbico. Yo respeto a la colectividad, al colectivo, a la comunidad LTA. LTA ya tenés adentro, hijo. La comunidad se llama LGT. Bueno, pero lo que yo digo es, ¿por qué? ¿Por qué esa imagen del leñador con tetas? Dios, no podría haber hecho que encuentre una bolsa con monedas, contrato a una nodriza, algo normal. ¿Vos estás misíguene? ¿Por qué Dios va a desprenderse de efectivos si puede despachar el asunto con un milagro?